La Guadurbia, una banda de luz, humor, de muchos años, pero González no es aquí con todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz, humor, de todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz, humor, de todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz, humor, de todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz, humor, de todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz, humor, de todos ustedes. La Guadurbia, una banda de luz. 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 La Guadurbia, una banda de luz.